En el nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y los organizadores del Foco en las Américas, quisiera darles la bienvenida a este talk show y a la Semana Mundial del Agua 2024. Desde el 2015, el Foco de las Américas es organizado por un conjunto de instituciones que se comprometen año tras año a crear una agenda atractiva que aborde la problemática del sector de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. Este año, nuestro programa se realizará bajo el lema de la semana, Uniendo Fronteras, donde abordaremos cómo asegurar un futuro sostenible, resiliente e inclusivo en América Latina y el Caribe mediante la gestión de cuencas transfronterizas, las cuales representan el 71% de nuestros recursos hídricos. Exploraremos desafíos y oportunidades de dicha gestión y particularmente relacionada a financiamiento, hidrodiplomacia e instituciones fuertes. Además, destacaremos las perspectivas de comunidades diversas y se presentarán innovaciones en ciencia y tecnología para una cooperación eficiente. Para abordar todos estos puntos de la agenda, que de hecho encontrarán más información en el código QR que viene en pantalla, hoy tenemos el honor de contar con la participación de Tomás Serebrisky, gerente de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, y de Edith Padredes, directora administrativa de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Gracias a ambos por acompañarnos. Vamos a tener un conversatorio con una serie de preguntas y cada uno puede reaccionar a las preguntas que nos hacemos entre nosotros para la idea de tener una conversación fluida como el agua. Así que, pasando entonces justamente a esta parte del conversatorio, la primera pregunta es aquí para Tomás. Tomás, entonces, dado que vamos, para darle el marco a la temática de lo que vamos a charlar hoy, ¿por qué es tan importante la seguridad hídrica para el desarrollo y el bienestar de América Latina y el Caribe? Bueno, antes de contestar la pregunta, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este conversatorio con Edith y, por supuesto, contigo, Ana María. Bueno, la seguridad hídrica es clave porque el agua es el motor, o es uno de los principales motores de las economías de América Latina. América Latina es uno de los principales exportadores de commodities agrícolas del mundo. Un gran productor de energía, ahora voy a dar más detalles, pero energía basada en el agua. El agua presta, a través del agua, enormes servicios ecosistemas, biodiversidad. Es decir, el agua es vital para la competitividad de la región. Para dar algunos números en contexto de la ventaja comparativa de la región, de la dotación de los recursos hídricos, América Latina tiene aproximadamente el 8% de la población, pero 30% del total del agua dulce. Comparado con Asia, que tiene 60% de la población, pero 25% del agua dulce. La generación de energía en América Latina es 60% basada en hidroelectricidad, es decir, en agua. Mientras que el promedio mundial es del 15%. Eso es excelente porque el agua es un recurso gratis para generar electricidad. Es un recurso que no contamina, pero al mismo tiempo no genera vulnerabilidades por el cambio climático, o causadas por el cambio climático, a través de cambios en las precipitaciones, sequías que ponen en riesgo o incrementan los riesgos de la generación de este recurso. Y poniendo un poco en contexto el impacto de los recursos hídricos en el territorio, tenemos por ejemplo la cuenca del Amazonas, que es la más grande del mundo, que concentra aproximadamente, o se explica o está en un ámbito geográfico, más o menos el 40-45% del territorio de Sudamérica. Como todos sabemos, es el pulmón del mundo, los servicios que presta es un bien público regional y todos debemos actuar para conservarlo. Y seguro Edith nos va, por supuesto, a explicar mucho más la cuenca del Amazonas. Tenemos también el Pantanal, que es un área que comparten Bolivia, Paraguay y Brasil, que es la zona de humedales tropicales más importante del mundo. Juega un rol de regulador climático muy importante. Y lo que llama la atención es que, a pesar de su rol tan importante, solo el 3% de su superficie es considerado área protegida. Entonces, hacia adelante, y volviendo a la pregunta de la seguridad hídrica, ¿por qué es tan importante? Es súper importante y hacia adelante tenemos que concentrarnos en las políticas públicas que promuevan la resiliencia del recurso hídrico. Perfecto. Muchísimas gracias, Tomás. Y haciendo seguimiento, Edith, a esta pregunta que le habíamos hecho a Tomás, en una región que, como él lo mencionaba, tiene esta ventaja comparativa hídrica tan importante, ¿cómo explicarnos la importancia de las cuencas transfronterizas y el impacto que estas tienen para la región? Muchas gracias. Igual, antes de empezar, quisiera agradecer la invitación y este espacio. Un gusto, Tomás, compartir contigo, Ana María, también este espacio. Como bien Tomás lo dijo, y solo para acotar un par de indicadores cuantitativos adicionales para la región, efectivamente es una región que tiene más de 7,9 millones de kilómetros cuadrados, lo que hace que alcance el 45% de la región de Sudamérica. Tiene el bosque tropical más grande del mundo, algunos de los países megadiversos también, y alberga a 50 millones de personas. Entonces, creo que esta mirada de una región tan importante desde lo ambiental, desde lo social y desde lo económico, nos tiene que también mover hacia buscar visiones integradas, visiones regionales y en común de una gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Por qué es importante el manejo de cuencas transfronterizas y cuál es su impacto? El tener visiones regionales, el tener políticas públicas consensuadas, desde los más altos niveles políticos, le dan a la gestión integral de recursos humanos que nos da una fuerza para que tenga una mirada regional, para que hayan políticas, proyectos, programas regionales. El agua, como tampoco los riesgos del cambio climático, no va de fronteras. El agua es 100% compartida en la vacía. Y cuando hablamos de este tema de los recursos hídricos, lo que pasa arriba va abajo y lo que va abajo va arriba. Entonces, si se contamina abajo, influye también en la región, en todos los países que la conforman. Es por esto que es de gran importancia tenerla manejada desde una mirada regional, integral, desde una mirada multiactor, desde varios frentes, incluye varios sectores también. Y hay que trabajar sin duda siempre también con las comunidades locales que la habitan y para quienes es un recurso muy fundamental. Es un recurso de vida diaria. Esta mirada también regional y con políticas, con apoyo desde los más altos niveles, en este caso en la OCA, los ocho presidentes de los países miembros han adoptado un mandato y una resolución de trabajar en una red de autoridades regional y de conservación y de restauración de los recursos y de la gestión integral de los recursos hídricos, hace que esto también para los países tenga el compromiso en sus equipos técnicos que la manejan y desde ahí se puedan generar políticas y programas regionales para mejorar la gestión integral desde las capacidades técnicas de los equipos en los países y en los distintos niveles comunitario, local, nacional. Y ahora tenemos la dicha de poder compartir que desde una mirada regional. Yendo más en profundidad a lo que mencionaba Edith de la gestión integrada de recursos hídricos con una mirada regional, ¿cuál es el rol de la cooperación internacional y qué estamos haciendo nosotros en el BID? Mira, el rol es fundamental, de nuevo, para dar algunos números del desafío que tenemos por delante en la cooperación. La cantidad de cuencas transfronterizas son muchas. ¿Y cuánto? Aproximadamente, si bien tengo correcto, el número 38 en América del Sur, 29 en Centroamérica, o sea, imagínense la cantidad de cuencas transfronterizas y el desafío por delante. En ese sentido, el BID está trabajando cada vez más, con más fuerza, es un área muy, muy prioritaria, el manejo de las cuencas transfronterizas o mejorar el manejo de los recursos hídricos en cuencas transfronterizas. Y se trabaja en cuatro grandes áreas, Edith ya mencionó varias de ellas. Una es el fortalecimiento, y esto probablemente sea lo más importante, la creación y fortalecimiento de instituciones y su gobernanza, la capacidad técnica de la gente que trabaja en estas instituciones, el uso cada vez, tiene que ser cada vez más importante de la ciencia, de la tecnología, de los datos, y también el uso de instrumentos financieros innovadores. Esto me gustaría mencionar que el BID lanzó hace relativamente pocos meses una iniciativa que se llama Amazonía Siempre, que tiene por objetivo definir programas integrales en la Amazonía, desarrollar pilotos, innovación, y también atraer donantes, coordinar a esos donantes para tener más impacto en la economía local, en la gente, en una economía basada en la naturaleza. Edith, Tomás mencionó el tema, o la importancia de la gobernanza. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre las oportunidades que hay del fortalecimiento de esta gobernanza en temas de cooperación? Sin duda. Dentro de la región amazónica, como bien lo mencionaba Tomás, y dentro de la OTCA, de la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, necesitamos seguirnos fortaleciendo, ¿no? En capacidades técnicas, en tecnología, en compartir información, y esto no es ajeno para que los países también se unan a esta cruzada, ¿no? Como mencionaba antes, el hecho de que tengamos un mandato y un paraguas que nos dieron los presidentes y ratificaron los ministros de Relaciones Exteriores en el 2023, es un impulso porque la cancha está trazada por donde tenemos que caminar en esta gestión integral de los recursos hídricos a nivel regional. Sin duda, los desafíos todavía son grandes. Agradezco el espacio también para el BID, con la cooperación que nos apoya en distintos sectores, con distintos programas, con distintas estrategias, y sin duda, la gobernanza tiene que ser en conjunto, ¿no? Solos como institución y cada país, creo que hemos ya internalizado que no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Si estamos juntos, vamos a llegar en varios aspectos a cumplir objetivos mayores. Creo que todavía nos quedan algunos, muchos desafíos por delante, pero no solo es el desafío de conseguir fuentes de financiamiento para esto, porque si no empezamos el trabajo desde el diseño de los proyectos en conjunto y en colaboración, luego las instituciones que apoyan de una manera, con apoyo técnico financiero, están apagando el incendio o teniendo que trabajar en recuperación. Si trabajamos desde las estadías anteriores en preparación, en capacitaciones, en prevención también, y un manejo integral de los recursos hídricos, con un proceso también de sensibilización en las comunidades, en todos los países, a todos los niveles, ¿no? Desde el más bajo hasta todas las instancias de gobernanza, porque la gobernanza del agua empieza en las comunidades, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar desde ahí, incluyendo la participación activa de todos los actores que conforman esta cadena y que conforman la gestión integrada de los recursos hídricos para que efectivamente todas estas iniciativas tengan o reflejen las necesidades y las expectativas que tiene la gobernanza de la gestión integrada de los recursos hídricos y realmente podamos ir avanzando en las metas que tenemos para cumplir. Un tema de la gobernanza que también es importante, como mencionaba antes, se ha formado la red de autoridades del agua a nivel amazónico, que tiene ya un plan de trabajo que incluye herramientas base para la gestión regional, sin embargo, necesita un ser fortalecida, necesitamos seguir trabajando, como mencionábamos antes, Tomás y yo, en temas de capacitaciones técnicas, en el tema de OTCAR también tiene un observatorio regional amazónico para compartir información, que tiene que ser información real en una plataforma donde los tomadores de decisiones tengan la información actualizada y lo más precisa posible en cuanto a temas hidrometeorológicos, con redes de monitoreo, para que no solo los tomadores de decisiones, que es tan importante esta herramienta, sino en general la sociedad civil tenga acceso a estos datos que tienen que ser públicos y desde ahí se puedan vincular también para la construcción de una gestión integrada de recursos hídricos con una gobernanza muy responsable en todos los niveles. Muy interesante. Nosotros en el banco tenemos una nueva estrategia institucional, el BID Impact Plus. Entonces, ¿qué papel jugará la innovación en la gestión de las cuencas transfronterizas? Yo creo que me gustaría comenzar la respuesta diciendo que tenemos buenas noticias en lo que es gestión de recursos hídricos asociado a la disponibilidad de datos, a la innovación. Edith nos acaba de contar, compartir iniciativas muy interesantes que está implementando. En la semana estamos viendo un montón de aplicaciones basadas en datos. ha bajado mucho el costo de generar, compartir los datos, armar o generar plataformas que están disponibles para todos, que son open source, muchas de ellas. Entonces, realmente, ahí tenemos una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Ahora, en innovación, a mí me gustaría mencionar la necesidad de trabajar mucho más en innovación financiera, en innovación de instrumentos financieros. Algunos de ellos están relacionados con seguros. Tenemos que desarrollar el mercado de seguros contra desastres naturales. Tenemos que implementar o desarrollar la aplicación de nuevos instrumentos como pueden ser bonos de impacto, atraer más inversores interesados en el impacto social, muy ligado con el agua. Swaps o intercambios de deuda. El BID ha empezado a incursionar en estos temas con mucho éxito. También atraer la inversión privada, por ejemplo, a través de asociaciones públicos privadas en sectores no tradicionales, por ejemplo, en manejo de áreas protegidas, en bosques. Ahí también el BID está con experiencias interesantes, en particular en Brasil. Ahora, mencionabas BID Impact Plus. El BID tiene una nueva estrategia institucional aprobada en marzo. Tiene este nombre, BID Impact Plus. y el agua va a seguir, el sector de agua va a seguir o va a continuar siendo un pilar fundamental. Compartir con ustedes que el primer proyecto del BID fue en el sector de agua, financiamiento de una planta de tratamiento de agua en Arequipa, en Perú. Entonces, tenemos ya más de 60 años de experiencia del sector. Queremos tener por lo menos 60 más y mucho más. pero realmente va a seguir siendo uno de los pilares fundamentales porque el agua, como mencionaba anteriormente, genera crecimiento económico, está muy estrechamente relacionada con la prioridad de mitigación, adaptación al cambio climático y la promoción o el fomento de la inclusión y la igualdad. Y para terminar esta respuesta, quería mencionar y relacionado con la disponibilidad de datos, una nueva plataforma que tenemos, que tú has estado muy involucrada, que es una plataforma de ríos y bahías urbanas en recuperación, que tiene muchísimos casos de éxito, lecciones aprendidas y que si pueden acceder, la recomiendo mucho porque es realmente muy interesante. Perfecto. Muchísimas gracias. Toda esa información la van a encontrar en el chat de este live y también en nuestras redes sociales. Pasando a la última pregunta para nuestra invitada de honor, Edith, retomando algo que mencionaste dos veces, que fue la importancia de incluir a la comunidad activamente en estos procesos, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre este tema? Claro que sí. Como les mencionaba, la gobernanza del agua empieza por las personas que habitan la cuenca. Al hablar con las personas que viven ahí, uno toma más conciencia y sensibilización de que para ellos, para todos, creo, es la vida, es la base, pero para las personas que habitan en esta región donde el agua, porque de ahí el bosque, es su fuente de vida y sus medios sostenibles para sobrevivir, creo que es muy importante siempre considerar y ha sido uno también de los mandatos que se le ha dado a la OCA desde el 2023 con la declaración de Belén y es toda la gobernanza y la vinculación de las poblaciones indígenas, de las poblaciones, las comunidades locales y tribales y darle una voz a la agenda del trabajo dentro de la región amazónica, darle una voz y un rostro que en el pasado no había tenido este protagonismo. Creo que hay dos datos importantes que creo que me gustaría compartir aquí y los pongo porque como mencionando con lo que decía Tomás, todo el tema este de las nuevas tecnologías, de la innovación y tal, hay una masa muy importante que es la juventud para generar muchos cambios y para posicionar y para poder trabajar muchos de los temas y la gestión integral de los recursos hídricos no se queda por fuera y ahora mismo en el mundo pero en la región amazónica después de un estudio que hemos hecho con CEPAL los jóvenes son la mayoría de la población de la región amazónica y donde creo que podemos tener con su involucramiento siendo embajadores un tema muy fuerte desde la comunidad para que podamos buscar, generar, diseñar estrategias, programas y proyectos con las necesidades y expectativas desde lo comunitario pero otra vez repito en todos los niveles no olvidemos que estamos a la vuelta de que se nos acabe el tiempo para cumplir la agenda 2030 es una agenda que nos atañe a todo el mundo es una agenda global es una agenda que todavía tiene muchos pendientes en el cuaderno por cumplir y ahí ya se nos dijo no dejar a nadie atrás entonces que la gestión integrada de los recursos hídricos también sea parte de esto sin dejar a nadie atrás incluyendo a todos los actores en la cadena que tienen que ser incluidos para que su manejo sea un éxito y su gobernanza sea sostenible muchísimas gracias a ambos por sus reflexiones por compartir con nosotros todas estas experiencias agradecemos a la audiencia que están aquí a los que están conectados virtualmente les recordamos que toda la información va a estar en nuestras redes sociales y en nuestro stand virtual en nombre del BID y sigamos trabajando y colaborando todos y todas para un futuro donde tengamos una América Latina y el Caribe unida por el agua muchísimas gracias y la audiencia para Tomás y Edith y le這是 guí de labour